Hemos visto lo que cuesta ese coste de libros, hemos hablado de los niños del colegio, también de los alumnos que se incorporaban hoy al instituto y nos queda el tercer protagonista de esta semana y de la incorporación al cole, en este caso a la Escuela Municipal. Tenemos con nosotros a Rosa del Carmen. Rosa, muy buenas tardes en primer lugar y gracias por venir con nosotros a los estudios de Calamocha Noticias. Hola, gracias a ti. Como bien decíamos, estamos un poco en este informativo semanal dando balance de esa noticia de la semana, que es incorporación al cole con esos recortes. Nos ha parecido muy importante traerte hoy aquí a plato porque nos consta que los chicos de la guardería, los niños de la escuela infantil, comenzaron esta semana, la semana pasada, y nos ha parecido importante también traerte para saber si se han notado los recortes. Pues evidentemente sí, porque estamos menos personal en mayo cuando se abre el plazo de matrícula para hacer una previsión de los niños que va a haber en septiembre. Pues bueno, era evidente que iba a haber menos y fue una decisión desde el Consejo de la Sociedad de Cultura que al haber menos niños sobraba personal y se ha prescindido de cuatro trabajadoras. Se ha prescindido de cuatro trabajadoras, Rosa. Y a la hora de organizarse, bueno, ¿cómo se lleva a cabo? Pues lo hacemos lo mejor que podemos y bueno, pues en un momento, desde luego ahora estamos organizadas sin sobrarnos ni un minuto del día, eso está claro. Pero bueno, sabiendo que son once horas diarias y que bueno, estamos seis personas, tampoco todas trabajamos toda la jornada, entonces pues bueno, es un poco encajar todo porque claro, tiene que haber personal en todas las horas. Por la mañana que están todos los niños, pues intentamos estar todo el personal por la mañana, menos por la tarde, bueno, ahora está organizado desde luego. Rosa, para aquellos padres que, bueno, estén planteándose poder llevar a sus pequeños a la escuela municipal, me gustaría en primer lugar, esto vamos a irte sanando, pero bueno, que nos expliques por qué, bueno, a tu juicio, ¿no?, como directora de la escuela infantil, es importante, ¿no?, que los niños vayan a la guardería, al menos a tiempo parcial. Pues bueno, a mí es que, claro, a mí la educación infantil me parece muy importante, ¿no?, si no, no me dedicaría a esto. Y desde luego, lo primero porque es un derecho fundamental, o sea, la educación infantil, es una manera de que todos tengan las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Y bueno, partiendo de ahí, pues porque siempre se da mucha importancia, por ejemplo, a la educación primaria y a la educación secundaria, que desde luego la tiene, pero la educación infantil es como que está subestimada, ¿no?, y sobre todo el ciclo de 0 a 3 ya no hablamos, o sea, es como que no tiene mucha importancia cuando todos los estudios indican que es una etapa en la que el cerebro tiene una plasticidad increíble y que cuanto más información y más estímulos le des, más van a aprender, ¿no? Entonces, pues nosotros entendemos que nuestra escuela está preparada y nosotros también para presentarles todos esos estímulos y trabajamos para ello. Son momentos en los que se afianza a todo, se crea hasta las bases de la personalidad a nivel biológico y cognitivo, es tan importante que yo creo que nos damos cuenta del valor que tiene. Y bueno, pues nosotros trabajamos en ese sentido y, bueno, tenemos un centro maravilloso con todas las posibilidades y preparado para eso, nosotros también estamos preparados, tenemos un currículum adaptado a las necesidades de la infancia y, bueno, a mí me parece muy importante, no puedo decir otra cosa. Para esos padres, ¿no?, que llevan a los niños a la escuela infantil y un poco, pues, se preguntan, oye, ¿y mis hijos qué aprenden?, ¿no? Porque, claro, de los 0 a los 3 años, bueno, hay una cantidad de aprendizajes, pues, como bien dices, increíble, imagino que cada periodo es distinto. Entonces, ¿cómo explicarles a los padres, bueno, qué se aprende en la escuela? Pues es que en realidad es, bueno, sería muy complicado explicar lo que hacemos cada día, ¿no?, pero, vamos, así como general, yo lo entiendo como que tenemos un proyecto de manera que damos a los niños las posibilidades de, sobre todo, de jugar, ¿no? El juego es la parte más importante y entra a formar, es el, bueno, no sé cómo decirlo, entra dentro de la rutina diaria, ¿no?, del funcionamiento del aula. Y, bueno, pues, mediante el juego y la experimentación de ellos, es una manera de aprender, nosotros nos limitamos a conducirles, ¿no?, y a estar con ellos y apoyarlos. Entonces, tanto como, nosotros no distinguimos entre momentos educativos, no hay momentos más importantes que otros. Pues, desde el momento que entran por la puerta, y es un momento educativo, es, no sé, a lo mejor la idea tiene, la gente tiene más la idea de, pues, de las fichas y tal, que son muy importantes y las hacen y, bueno, y hacemos todo y de cara a lo que, bueno, lo que indica la ley, nosotros cumplimos todos los objetivos y también es verdad que van más preparados para el cole y se les nota un montón. Pero, bueno, tan importante es eso como el momento de comer, los que se crean, pues, bueno, tienen que aprender muchas conductas y muchos hábitos de higiene y de, y que todo eso, pues, bien planificado tiene una dimensión educativa tan importante como, por ejemplo, pueden ser las fichas. Y lo mismo me refiero a momentos de descanso, a control de esfínteres, algo tan elemental que hay que hacer durante, no sé, trabajamos todo. Entonces, nosotras hacemos por nosotros, mejor dicho. Pues, bueno, estamos ahí para acompañarles, para que, bueno, el apego con nosotras es muy grande y nos tienen un poco como, pues, bueno, como un modelo de referencia, ¿no? Y, bueno, igual que los quieren un montón nosotros a ellos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, es un trabajo, pues, de una dedicación total que necesitan. Además, cada niño es único para nosotras, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje y su nivel madurativo y, por supuesto, hay que respetarlo. Con lo cual, es de una dedicación completa. Cuando vosotros recibís a un niño, por primera vez, ¿hasta cuándo se finaliza ese periodo de adaptación, no? Porque imagino que al principio os ha ocurrido alguna vez, bueno, a lo mejor te pongo en un compromiso con la pregunta, pero ¿alguna vez ha ocurrido algún periodo de adaptación más largo algún niño que no le gustaba la guardería porque también puede ocurrir? Sí, puede pasar. Pues, ahora, precisamente, estamos en ese periodo y, bueno, nosotros somos muy flexibles. Entonces, yo, damos todas las oportunidades y todo lo que necesitan los padres y lo podemos hacer dentro de las once horas que tenemos de servicio, lo hacemos. Entonces, sí que hacemos un periodo de adaptación porque ellos lo necesitan, no por ninguna otra. Y entonces, hay niños, sí que ponemos unos horarios, un poco de guía, pero también les decimos a los padres que, bueno, la educadora que le corresponde al crío, si está bien, tampoco es obligatorio decir no, no, hoy es una hora y es una hora, aunque no, si el crío está bien, pues se queda más tiempo. Lo vamos valorando sobre la marcha. Y entonces, hay críos que les cuesta más y otros menos y entonces es un poco, ya te digo, pues se individualiza completamente, ¿no? Hay padres, a lo mejor, que no pueden hacerlo por la situación laboral porque, y se tiene que quedar, pues, bueno, hacemos todo lo posible para que el crío esté, lo pase lo peor posible, ¿no? Pero sí que es verdad que necesitan un tiempo y que nos adaptamos a lo que, sobre todo al niño, que es lo importante. Y si luego, pues bueno, al horario de los padres también lo tenemos que hacer porque es muy complicado conciliar las cosas, ¿no? La vida familiar y laboral y desde nuestra parte, desde luego, ponemos todo lo que podemos hacer. A nivel de organización, en cuanto al personal, tenéis muchas reuniones seguidas, intentáis, bueno, ¿cómo se sigue ese criterio de evaluación, no? Para luego también un poco, pues lo que dices, ¿no? Poder compaginar con los padres y hacer una unidad completa. Pues es que en realidad, en nuestro trabajo, claro, es que no es como un colegio, ¿no? Que tienes unos momentos para sentarte, entonces, es un poco todo sobre la marcha, ¿no? Y nosotros hablamos muchísimo mientras estamos trabajando, cada uno en su clase y en el equipo que está, ¿no? Pero es que es algo muy familiar, entonces, en la escuela infantil nosotros hablamos con los padres todos los días y todos los días comunicas lo que ha pasado, entonces, una relación de día a día totalmente familiar, entonces, tampoco, sí que llega un momento cuando termina el trimestre, por ejemplo, ¿no? Entre nosotras, pues para comprobar qué objetivos se han llegado a cumplir y hacemos, pues una pequeña evaluación también para tenerla a nosotras para entregarla a los padres. Pero lo que es el día a día es que es en la puerta mismo y luego los padres pueden venir cuando quieran a mí. Y yo no tengo un horario para, no pongo un horario para que vengan a hablar conmigo o porque tengan necesidad de hablar con alguna de las compañeras, ¿no? Yo siempre les digo que cuando ellos lo necesiten es cuestión de quedar de acuerdo y cuando a ellos les vaya bien, yo no pongo un horario de decir solo es este, ¿no? Bueno, y aunque ha comenzado ya ese periodo, para todos aquellos que aún lo estén pensando, ¿no? A lo largo del año hay, bueno, podríamos describir una serie de campañas, ¿no? Para los chicos, que dicen, bueno, pues cuando llegan las Navidades hacemos una semana especial y viene Papá Noel, cuando llega, ¿podrías un poco describirnos? Sí, bueno, las fiestas señaladas del curso siempre las celebramos, ¿no? Navidad está claro, pues lo típico, que vienen disfrazados, viene Papá Noel a traer los regalos y demás. Carnaval, claro, luego a final de curso, este curso pasado tuvimos la novedad, ¿no? De que, pues por medio de un seminario que estábamos haciendo en el Centro de Profesores pudo venir una cuenta cuentos que era una gozada y Titiri Pepa, una educadora de Alcañez con una experiencia larguísima. Y entonces, pues bueno, siempre intentamos también buscar alguna cosilla así, ¿no? Pero bueno, las fechas fijas es, ante luego, pues están las celebraciones de cada día, cumpleaños, que eso es, bueno, eso es a diario, ¿no? ¿Cuántos niños han comenzado el curso, Rosa? Pues en este momento estamos 40, hoy 40, que ha entrado otro. Entonces esto es progresivo, ¿no? Y esto siempre pasa lo mismo, a lo mejor sí que es cierto que este año hemos empezado con menos porque ya sabemos en qué situación económica nos encontramos y los padres que no trabajan, lógicamente es lo primero a lo mejor que te... porque no lo puedes asumir, claro, está claro. Pero bueno, los padres vienen cuando lo necesitan, entonces el plazo de matrícula sí que se hace en mayo, pero porque queremos hacer una previsión, porque si no, ¿cómo empezamos, no? Pero luego van llegando. Entonces yo, por ejemplo, he hablado con madres, normalmente son las madres, que, bueno, o están embarazadas o anda a luz y están en la baja. Entonces yo sé que finales de año primeros irán entrando bebés. Esta semana, por ejemplo, han venido ya tres, pues bueno, van llegando. Y conforme van llegando, pues nos vamos organizando. Entonces, pues bueno, empezamos con 35, pues ya estamos 40, pues poco a poco irá subiendo. En esas 11 horas, Rosa, ¿qué hora se abre la escuela infantil, guardería, y a qué hora se cierra, no? Pues abrimos a las 8 menos cuarto hasta las 7 de la tarde. Entonces dentro de ese margen y sabiendo que legalmente un niño más de 8 horas no puede estar en un centro escolar, no? Pues bueno, ya te digo que es un poco lo que necesitan los padres. Entonces hay varias jornadas. Hay medias jornadas de mañana, medias de tarde. Niños que, según los turnos de los padres, vienen por la mañana o vienen por la tarde. Jornadas partidas, continuas. Es que hacemos todo lo que, pues a lo mejor niños que vienen media jornada, pero necesitan comer por el motivo que sea, pues bueno, son horas aparte de la jornada que eligen. Pues hacemos lo que nos piden. Claro, por esa razón quizás el periodo de inscripción está abierto todo el año. Claro, porque los padres, a lo mejor, hoy por ejemplo me ha llamado una madre que le han llamado a trabajar hoy. Pues bueno, si le han llamado a trabajar hoy, el niño viene lunes. Entonces es un poco lo que... ¿Hay alguna posibilidad también de poder llevar periodos para quedarse a comer, para poder estar solo un tiempo? Sí, sí, hacemos todo. Compatible y asequible. Exactamente, hacemos todo lo que necesiten. Siempre lo hemos hecho por eso, pero hoy en día sería una falta de respeto no hacerlo. No lo vamos con las dificultades que ya tiene la gente en sus casas, ya vale. Rosa, y ahora va la pregunta del millón para muchas madres que se estarán haciendo desde aquí. ¿Cuánto cuesta llevar un niño a la guardería? Porque económicamente, como bien dices, hay que hacer cuentas. Claro, pues la jornada de ocho horas, ya sea partida, continua, como se quiera hacer, son 200 euros. Y las medias jornadas, 110. ¿Al mes? Al mes. Luego está el servicio de comedor, que si se quedan a comer todo el mes, son 50 euros, aunque las comidas, todo lo que comen los niños lo traen los padres. Digamos que se paga el servicio, es el servicio de dar, ¿no? Y luego, pues bueno, luego hay horas aparte, que los que necesitan horas, que todos los meses sucede, porque hay gente, pues, o gente que tiene una reunión en el cole, pues trae al niño por la tarde, pues yo qué sé, todos los días pasa alguna cosa así. Entonces son horas aparte que se incluyen al mes siguiente, pero que saben que la tranquilidad que disponen de ese tiempo, ¿no? O que se marchan de viaje y de repente lo tienen que traer a las ocho, pues bueno. Entonces, a lo largo de esas once horas, pues pasa de todo. Para todos, ¿no? Que nos estén viendo dentro de esos 200 euros o esos 110 que me hablas de jornada partida, eso es lo que les cuesta los servicios de los niños. Quiero decir, lo que es el sueldo, la organización, el sistema, todo eso forma parte de la sociedad del Ayuntamiento de Calamocha, ¿no? Sí, la escuela es una escuela municipal. Y, bueno, esas son las cuotas que se han establecido desde la Sociedad de Cultura. Y ya está. No se faca otra cosa, quiero decir. No, vale. Simplemente era por aclarar. Rosa, la semana pasada avanzábamos aquí una noticia. Decíamos que este año también había habido recortes y que el servicio de madrugadores formaba parte de la guardería. Pero cuando yo te llamé para cerrar la entrevista, que era a principios de semana, me dijiste que no, que había cambiado. Entonces, también me gustaría aprovechar que tenemos aquí un poco para, pues un poco que expliques, ¿no? Cómo te llegó la noticia y dónde está ahora el servicio y también dónde pueden acudir. Porque, bueno, aunque no formes parte del colegio, eres directora, educadora y puedes decirnos lo igual. Pues hasta el curso pasado sí que lo hacíamos nosotras, pero, bueno, este curso se decidió así. Sí que es verdad que, tal y como nos quedábamos con el personal, que yo no podía, no se podía organizar también el ir a madrugadores, porque eso supone tener a cuatro personas de ocho a ocho y media. Entonces, luego nos quedan otras nueve horas más que hay que cubrir, ¿no? Entonces, bueno, desde la Sociedad de Cultura se decidió hacer una selección, desvincularlo completamente de la escuela y salieron dos personas. Y a partir de ahora, que ahora aún hay padres que me llaman aquí porque habían cogido esa dinámica. Es importante. Y entonces, pues bueno, pues aprovecho ahora para decirlo, que los que quieran ir a ese servicio tienen que llamar a Cultura y apuntarlos allí. Última pregunta, Rosa. Bueno, un motivo, ¿no?, por el que animar a los padres a que puedan contactar contigo o con la escuela municipal y puedan llevar también a sus niños a la escuela. Pues bueno, como he dicho, los niños allí están felices. Nuestro principal objetivo, aparte de que aprendan y acompañar a los padres en la educación de sus hijos, es que sean felices. Y allí son felices. Lo pasan bien y, yo que sé, a nosotros los queremos un montón. Y bueno, es una etapa muy bonita que además se pasa volando. Y si bien estaremos encantadas, porque, pues bueno, ya lo saben, tenemos ya esa experiencia y una buena fama ganada, creo. Bueno, creo, no estoy segura. Claro que sí, a base de esfuerzo. Porque es verdad, trabajamos muy bien y, bueno, se ha demostrado cada año en los niños, en la actitud, el hecho de que no se quieran ir, es una buena señal. Y, nada, yo, nosotros encanta que nos traigan a todos los niños. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, quien quiera contactar, estás allí, ¿no? Sí, sí, cuando quieran. Rosa del Carmen, directora de la Escuela Infantil de Calamocha, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me consta el esfuerzo que has hecho en venir a estar aquí conmigo. Así que gracias. Gracias. De nada. Gracias.